El tiempo que pasó, se lo llevó la vida, solo queda tu aroma con la cama de su emprendedad. Recuerdos de ajo de grande en mi mente, un vaso con un tímido caliente. Y el dolor hace yo no es compañía, y yo que pensaba que no lo iría. ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se fumó aquella esperanza? Deje de él más, y es que sólo el sabor de vosotros me quedan. Y lo que sucedió Y a la gente le asombre Y es que lo que le hiciste en ver Atiendo que el hombre Decirle adiós Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar Que se escuche en el tono